Hola y bienvenido a un nuevo video en el cual te voy a enseñar como puedes optimizar el Mac llevando a cabo una serie de configuraciones que nos pueden ayudar a mejorar la experiencia del uso del ordenador te voy a presentar un listado de consejos que te permitirán mejorar y optimizar el uso del Mac Silenciar Siri, puedes silenciar Siri en el caso que desees que te de respuestas solo escritas lo que significa que no te hablará pero tu si a ella si no vas a usar el asistente de Apple entonces desactivalo por completo otro punto es simplificar la vista de Safari Safari permite ocultar los anuncios y pop-ups que aparecen en muchas webs así puedes navegar con menos distracciones para activar esta opción ve a Safari, Preferencias, Pestañas, Sitios Web, Lector y dejarlo activado al visitar otros sitios webs liberar espacio en el disco duro es otro punto si ya te estás quedando sin espacio en tu Mac ve a Manzanita, Acerca de este Mac, Almacenamiento, Administrar en esta ventana que se abre ve sección por sección eliminando lo que consideres que ya no necesitas tener en tu disco duro puedes eliminar aplicaciones, la galería de sonido de Garance Band si no la necesitas comúnmente suele pesar más de un giga otro punto es personalizar preferencias del sistema si crees que no necesitas algunos iconos de la ventana de preferencias del sistema puedes ocultarlo desde el menú Visualización, Personalizar solo desmarca las opciones que quieres esconder y listo otro punto es reunir las ventanas así como Chrome o Safari que abres varias pestañas con otras aplicaciones o en el Finder puedes reunir las ventanas en una sola y se volverán en pestañas para hacer eso ve a Ventana, Unir todas las ventanas eso dependerá de la aplicación que tengas abiertas con varias ventanas otro punto es eliminar archivos permanentes si deseas eliminar archivos permanentes sin que pasen por la papelera selecciona el archivo, ve al menú Archivo, presiona la tecla Option y ahora clic en la opción Eliminar Permanentemente otro punto es abrir aplicaciones al arrancar el Mac puedes automatizar el arranque de aplicaciones para que estén listas cuando inicies el Mac para eso ve a Preferencias del Sistema, Usuarios y Grupos, Pestaña Arranque y desde el signo de Más añade las aplicaciones que quieres que se inicie al encender el Mac en caso de querer desactivar arranques automáticos de aplicaciones selecciona dicha aplicación y utiliza el botón de Menos otro punto es atajos en las esquinas de la pantalla añade atajos en las esquinas de las pantallas y accede a funciones de forma rápida ve a Preferencias del Sistema, Escritorio y Protector de Pantalla botón de Esquinas Activas y en cada una de las opciones que te aparecen en la esquina de la pantalla selecciona qué función quieres que se aplique cuando lleves el puntero del ratón a esa esquina otro punto y el último es usar el no molestar en los casos que necesitas concentración para realizar determinadas tareas en tu Mac puedes deshabilitar las notificaciones en determinados horarios fijos desde Preferencias del Sistema ahí configura los horarios de activación y desactivación de forma automática en los casos puntuales que quieras activarlo manualmente y rápido ve al centro de notificaciones, pestaña notificación haz scroll hacia arriba y activa el no molestar espero este video te haya gustado y si es así ya sabes dale like compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos como este chao 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 Gracias por ver el video.